Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al segundo tutorial de parkour de mi canal. Muchos diréis, ¿el segundo? Sí, es que hace un año subí el primer tutorial de parkour que se llamaba ¿Cómo empezar a hacer parkour? Que es un tutorial lógico para ser el primero, ¿no? Prometí hacer más tutoriales de todos los movimientos, los tipos de salto, método de entrenamiento, pero entre unas cosas u otras, al final no lo he hecho. Y ahora que pediros disculpas, pero ya de verdad me voy a poner a hacer tutoriales porque muchísimos lo estáis pidiendo por redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, por comentarios de YouTube, incluso el 90 a los que voy... Alex, tú lo... E incluso el 90 a los que voy... Alex, tío, ¿los tutoriales para cuándo? Y se me quedó una cara de gilipollas y digo... Los tutoriales para cuándo... Los tutoriales para cuándo... No, a ver, ya me pongo serio, de verdad voy a intentar ser constante con los tutoriales porque sé que sois muchísimos los que estáis empezando a hacer parkour. Claro, empezar a hacer parkour, salir a la calle, un poco complicado, salir a la calle, bueno, ¿qué hago? No tienes como nociones. A ver si mis vídeos pues ayudan un poquito a que empecéis a hacer parkour de la mejor forma posible. ¿Cuál es el tutorial de hoy? Bueno, el título lo pone, ¿no? Tutorial de planchas. ¿Qué son las planchas? Subir tu muro. Y os voy a explicar diferentes formas de subir tu muro, diferentes niveles... Así que bueno, no me enrollo más y empecemos con la clase de planchas. La clase virtual. Una clase, tío, una clase virtual. Vale, lo primero es cómo colocar los pies. Hay un fallo muy común al principio y es que la gente, en vez de usar los pies para subir, deja el cuerpo así muerto e intenta subir así. ¿Qué se puede? Sí, se puede. Pues es muchísimo más difícil. Ya que tenemos dos manos y dos piernas, vamos a usarlo todo, ¿vale? Es decir, va a estar así y querer subir así, cuando se la ha dominado, pues va a ir usando los pies para colocarse y luego hacer la plancha, ¿vale? Entonces, en cuanto al tema de la plancha, lo vamos a dividir como en cuatro fases o cuatro niveles, ¿vale? Ya depende del físico y la técnica de cada uno. Esto es una cosa que se aprende sobre todo a base de repeticiones, repeticiones y más repeticiones. Este tutorial os va a servir para aprender los truquillos y cómo mejorarlo lo más rápido posible. Pero no creo que veas esto, salgas a la calle y ya te hagas la mejor plancha del mundo. ¿Por qué no? Ya te digo, ¿ves? Repeticiones. Entonces, en cuanto a la primera plancha, que sería la más básica y la más fácil. Una vez te enganchas, vas subiendo, pones un poco, el otro y vas para arriba. Esta es la plancha, digamos, del nivel uno, la más sencillita. Esta es la típica que se hace en tus primeros días, tus primeros meses de entrenamiento. Lo típico de llegar a tu casa con todo el brazo raspado y tal, de apoyar el codo o así. Ahora, vamos a hacer lo que os he explicado, pero en vez de enganchándome directamente, haciendo un salto de brazo, ¿vale? Bueno, saltamos, nos enganchamos, combinamos un codo, el otro y ya arriba. ¿Cuál es el siguiente nivel? Nivel 2. Lo mismo, pero en vez de apoyar los dos codos, apoyamos solo uno y luego ya metemos el hombro. Os lo explico. Engancháis, ponéis un codo y luego la muñeca y subís arriba. Esta es un poquitín más difícil que la anterior. Pero requiere un poquito más de fuerza física. Saltamos, nos enganchamos, ponemos un codo y luego la muñeca. Y ya sería arriba. La siguiente plancha es un poquitín más difícil y requiere entrenamiento. Esto hay gente que realmente le cuesta muy poquito porque tiene mucha fuerza y le sale en sus primeros días. A mí, personalmente, me costó meses, incluso hasta un año, me parece. O sea que, imaginaros. Sería poner una muñeca, la otra y subir, ¿vale? Engancháis, ponéis la mano, la otra y arriba. Se puede hacer de dos maneras, poniendo primero una mano, luego la otra y subir. O poniendo las dos del tirón y arriba. Normalmente se suele hacer por partes primero así y cuando así te sale muy rápido le haces fondo y arriba, ¿vale? Nosotros la llamamos la plancha física o la plancha en dos tiempos porque es colocarte y luego subir. Voy a hacer ejemplo ahora de la plancha en dos tiempos pero un poco más directa, ¿vale? Saltamos, nos enganchamos, colocamos directo, plancha y arriba. Cuando el muro es muy fino, realmente nos podemos ahorrar el engancharnos adelante y hacer luego el cambio. Nos podemos enganchar atrás directamente. O sea, saltamos, nos enganchamos y arriba. Pero obviamente esto solamente cuando el muro sea finito porque si es más ancho realmente, mejor es que es aquí. Esto duele. Aquí está perfecto porque pillas justo la muñeca y tal. En este caso, en mi opinión, es mucho más cómodo engancharte de atrás. Y sobre todo es más rápido y más eficiente. Pero sí, depende del gusto de cada uno. Y ya por último toca la plancha más deseada por el trasero, normalmente, que es la plancha directa, la plancha en un tiempo. O sea, engancharte y hacer boom del tirón. Os hago el ejemplo. Para enganchar, me va a hacer esto, pongo, arriba. Os voy a explicar la técnica porque esto, más que físico, es técnica. Porque si yo, por ejemplo, me pusiese a hacer planchas físicas, haría menos seguidas que planchas directas. Solamente hace falta un poquito de expresividad, pero sobre todo, mucha técnica. Como primer consejo para la plancha directa, como he hecho al principio del tutorial, lo más importante es la posición de los pies. Pero hay un movimiento, el cual es súper, súper importante, que no sé cómo llamarlo realmente, pero os lo voy a explicar hasta que me entendáis. Bueno, cuando estáis enganchados, tenéis una rodilla por encima y la otra, cuando me metéis una patada hacia arriba, que es la que hace que el cuerpo y la inercia hacia arriba sean más fáciles de subir. Por eso digo que es técnica. Es decir, la directa también se puede hacer estando con los pies parados y hacia arriba, os explico. También se puede hacer así. Pero es más difícil. Con la técnica que os voy a explicar ahora, de verdad que es que es muy, muy fácil. Os engancháis y veis que tengo esta pierna aquí abajo, ¿no? La derecha, ¿vale? Pues fijaros el movimiento que haces con la pierna derecha para subir e impulsarme hacia arriba. ¿Vale? ¿Habéis visto ese, como ese tirón, esa patada? Pues eso es lo que hace que sea súper, súper fácil la plancha directa. Seguro que es más fácil de lo que queráis. Saltamos, nos enganchamos y hice el tirón para arriba. Ya que esta plancha yo vi no que es la más importante y la que sobre todo más ganas tenéis de aprender, vamos a hacer unos cuantos ejemplos más, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Esta plancha, más que un nivel 3, 4 o 5, la voy a denominar la plancha nivel plus. Que eso no es porque sea más difícil, sino como el extra. ¿En qué consiste esta plancha? Es una plancha en barra o en valla, pero que tienes pared donde apear los pies. Entonces es súper, súper fácil. Pero ya he pasado por hecho para decir una cosa, un detalle que se me había olvidado decir antes. En los ejemplos he dicho así, por supuesto, pero no he dicho que uno de los pies tienen que estar a la altura de vuestra cadera. Y el otro un poco más hacia abajo, para que sea súper sencillo y para ahí estar bien el tirón. ¿Por qué? Si tenéis los dos pies así, no os podéis dar un tirón. En cambio, si tenéis un pie a la altura de vuestra cadera y el otro abajo, ¿veis el tirón? ¿Cómo sale? Sale mucho, mucho más sencillo. Y bueno, esto es una plancha que se hace bien el chaval, imaginaros. Hacéis un brazo, calcantáis, cadera, y aquí. Si ya hacéis la plancha, realmente un ejercicio muy lógico, pero que da un poco de pereza para poder mejorarla más, hacerla más rápido, más explosiva, con más energía o voy a hacer varias planchas seguidas, es básicamente lo acabo de decir. Hacer una plancha, terminar, bajar, otra, otra, si os mancháis, hacéis una plancha, os bajáis abrazo, subí otra vez, bajáis, subí, bajáis, subí, bajáis, subí, así igualmente hasta que veáis que no podéis más. Por ejemplo, imaginaros, hacéis dos o tres, no podéis más. Hacéis dos, dos, dos. Otro día, tres, 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 os digo que sí, cinco, 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 así todo el rato. ¿Qué es lo que pasa? Diréis, a ver, es que es un poco absurdo porque si ya la plancha la haces muy bien, ¿de qué te sirve? Porque yo os la hago una vez y me sale perfecta. Vale, pero imaginaros que hacéis un brazo, una plancha, luego tenéis que hacer otro brazo, luego un grimpeo, un recorrido donde metéis tres o cuatro planchas. Bueno, pues aunque ya veáis muy bien el tema de una plancha, si hacéis un ejercicio, o sea, un recorrido donde metéis tres o cuatro planchas, aunque la primera te salga bien, si ya la segunda, tercera o la cuarta te va a salir mal, pues, para evitar eso, repeticiones, repeticiones y repeticiones. Aunque sea un poco coñazo, y yo lo sé, pero realmente si os apasiona el parkour y tal, lo vais a hacer con mucha, mucha gara. De hecho es que hay resultados mucho más rápidos. O sea, no se me juega la plancha haciendo una plancha un día, me ha salido, me voy, no, 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 no. Hacer planchas hasta que no os podáis ir más, hasta que os hagan callos, o sea, dejaros la piel en esto. Bueno, chavales, pues hasta aquí el tutorial de planchas de parkour, ¿vale? Espero que os haya servido, que os tengáis en cuenta en vuestros próximos entrenamientos. También, sobre todo, si dejas el like para apoyar el tipo de tutoriales, si yo quiero decir mucho apoyo, pues más me motiváis a seguir haciendo tutoriales, ¿vale? Y lo más importante es que me digáis por comentarios de qué queréis que sea el próximo tutorial. Lo que más votado sea, será el siguiente, por ejemplo. Si lo que más votáis es, yo que sé, el gato, el rompermuñeca, los brazos, los retos, no sé. Pero lo más votado por comentarios será el siguiente tutorial. Es decir, que vosotros mandáis, ¿vale? Yo estaré leyendo y si vosotros lo que más ponéis es una cosa, pues esa cosa será el siguiente vídeo, ¿vale? Y pues nada, chavales, en resumen. Las planchas, constancia, 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 repeticiones, repeticiones, repeticiones. Y mejoraréis a un ritmo que no os podéis ni imaginar, os lo aseguro. Yo cuando empecé veía físicamente imposible. Los perros, tío. Yo cuando empecé, os prometo que lo que más imposible veía era ser capaz de hacer una plancha. No una plancha directa, sino una plancha normal y corriente. El hecho de ser capaz de engancharme a un muro y subir mi propio cuerpo lo veía imposible. Aunque fuese con los dos codos, es que lo veía imposible. Y han pasado los años y ahora resulta que una de las cosas es que realmente mejor se me da. O sea, que si os lo proponéis y lo entrenáis, lo conseguiréis sí o sí. Para esto no hay excusa, ni ningún tipo, es que yo, es que yo, es que yo, no. Si haces repeticiones, si haces ejercicios, lo mejorará. También, ahora, después de estar otro, os dejaré algún tipo de ejercicio más por si tenéis curiosidad, por si tenéis un nivel un poquito más avanzado y queréis ejercicio un poco más duro. Cuando acabe este vídeo, pondré 30, que sea un minutito o no sé, un par de vídeos más de ejercicios muy buenos y muy beneficiosos para las planchas, ¿vale? Y dicho esto, chavales, despido ya el vídeo, sí que sí. Si queréis ropa de parkour como esta, de línea recta, la podéis conseguir en mi página web www.trasubables.lexioalr.com Hay camisetas tirantes, pantones cortos, súper, súper cómodos y fresquitos para entrenar. Y ya, si me quedáis en mi Instagram para mi contenido diario, arroba Alex Segura LR, sígueme y verán mi día a día y todo, ¿vale? Y no olvidéis suscribiros. Es verdad, tío. Lo más importante, chavales, por favor, suscribiros si no lo gastáis para ver el resto de tutoriales. Y nada, muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!